bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de pizzas bien os voy a enseñar un vehículo bueno esto es un Ford, un Focus de un Focus 16 válvulas que tendrá ya como 20 años bueno que está bueno pues está como veis inundadas las bujías de aceite vale el problema bueno este nos lo ha traído el dueño básicamente para cambiar el filtro del aire y también para cambiar bueno el aceite y el filtro de aceite que falta le hacían pero bueno en este en concreto en este modelo os voy a enseñar luego un vídeo que le he hecho de cuando levantamos el el filtro del el filtro del aire que cuando le vemos que no tiene aceite no tiene este aceite sabemos que este vehículo pues tiene un problema vale aquí en concreto en estos vehículos bueno con el tiempo con las vibraciones y demás bueno pues se aflojan digamos los tornillos estos tornillos de la tapa de balancines aflojan entonces hay que apretarlos porque porque éste tiene pérdida ahí en la junta que tiene pierde y entra el aceite en donde las bujías el cableado y demás por eso a veces el dueño detectaba que tenía bueno que le como que notaba que que fallaba alguno de los cilindros como que pérdida de fuerza vibraciones y demás hombre nos dijo que le revisáramos también las bujías claro pero no llegamos aquí a levantar esto esto ha sido al final a ver mirar os voy a enseñar pues este es el motor bueno un for ya digo 16 válvulas 1600 pero mirar aquí os he hecho un vídeo aquí está aquí ya le hemos limpiado un poco para poder claro bueno para poder sacar las bujías y demás para que no le entre porquería mirar este es el manguito por donde sale la presión vale por donde sale la presión del motor toda la presión por ahí sale vapores de bueno vapores de aceite y bueno fijaros esta esponja está bastante seca está normalmente siempre está como digo esa esponja siempre suele estar húmeda en estos vehículos y cuando la ves está sucia pero bueno está cuando la ves que está así de seca mirar a ver si el filtro que le hemos extraído ahí ya cuando vemos el filtro está sucio pero no tiene manchas de aceite cuando este filtro no tiene manchas de aceite ya sabemos que tiene un problema en un problema de que la presión no está llegando aquí o sea no le está llegando apenas aceite ni como digo ni los ni los vapores del motor vale los gases de motor entonces sabemos que el problema está en el otro lado pero bueno esto ya es por experiencia pero como digo si el vehículo porque en este se cambia la esponja o sea se cambia el filtro y también en el kit se cambia esa otra esponja si veis que tenéis este vehículo por ejemplo y veis que está seca de aceite o sea que no tiene restos de aceite ya sabéis que la presión está yendo a algún lado vale o sea la presión está saliendo perdón la presión del aceite está saliendo por algún lado aquí en la presión bueno pues estaba saliendo por la junta vale y mirar a ver las bujías tampoco bueno a ver si se ve bien ahí hoy la bujía ya está en fin esto lo raro es que funcionará todavía esta bujía estaban así las las cuatro vale pero bueno este vídeo como digo es para que veáis que a veces los coches nos dan las pistas de que tienen algún problema fijaros muchas veces también un poco bueno es la experiencia cada coche como digo es un poco es un mundo vale pero los coches suelen darnos esas pistas en otros vehículos pues la salida de gases va directo a la admisión y a veces desmontando la admisión el tubo de admisión ves también que está bastante seco más de lo habitual entonces sabes que está tirando presión por cosa que la presión la está echando por algún lado vale bueno pues aquí os dejo el vídeo si eso ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal